Hola a todos. Le tengo un palé fuerte para hoy. Primeramente gracias a Dios por un día más de vida. Dios nos da gracia para vivir como él quiere. Si desobedecemos, perdemos su unción. No hay que hacer nada para ganarla. Solo elegir seguir su dirección. Jesús murió para que tengamos acceso al Espíritu Santo. Estén listos para recibir su gracia. Si tratan de seguir su propio camino. Pídanle a Dios, que los guíe. Él siempre estará ahí para darles su gracia. Oh Señor. Sin tu gracia no puedo tener éxito en la vida. Recuerda lo que Dios nos ha dado. Perdón, conocimiento, esperanza. El Espíritu Santo, seguridad y una herencia incorruptible. Estos dones son inmediatamente accesibles. Invierte en el cielo. Cuida de tus necesidades y las de otros. Vive en el reino de Dios. Esto te dará dividendos, para siempre. Oh Señor, que todo lo que obtenga aquí en la tierra. Sea para honrar tu nombre y para que me acerque. A los tesoros eternos. Que tu ofreces, que son mas preciosos. Que cualquier cosa que mis manos puedan tocar. Amén. Suscribanse y activen la campanita para que no se pierdan. Ninguno de los premios que doy diario. Les tengo un premio. Solo hay que tener fe. En el Señor. Que nos vamos, a sacar la tripleta. A pensar positivo. Bienvenido a mi canal. Números reales. 3. Creado con el fin de dar los mejores. Número. Ganadores de las loterías. Les tengo 3. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 71. Anotando en este momento. Confe 71. Darle seguimiento especial. Suerte a todos. Número. Número para asegurar. Tu. Premio en tu lotería. Favorita hoy. Le traigo los números que van a salir. Estos números los puedes utilizar. Para jugar en cualquier lotería. La primera la real. Gana más. Nacional. Loteca New York. Florida. Quinielapale. Señores entrando y regalándome. Una manito arriba regalándome un like. Ayúdame a seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos. De whatsapp. Por todas las redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante pale. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 78. Suerte a todos. Tercer número es el. 42. Éxito. Buenas suertes a todos. No olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos por su like y comentario. Bendiciones Dios te amo.